Bueno, como decimos, para fin de 2008, que fue lo que van a hacer, tomó lo que es el letreo de este bus. Nada más lo que es, no fue el letreo de este bus. Sin embargo, acá recientemente, su letreo estaba... Miran ahí arriba. No, lo menos. Están los artistas de The Music. Vamos a ver a Aspirantes, a Catery, The Sky, Miguel Ángel. Que eran los artistas, en el 2011, pegaron bastante bien. Debajo de la fotografía de la hija del dueño de este bus. Y la firma de Oscar que fue en el 2011. Como lo ven, es una actitud a Catery, mucho más reciente. Además de algunos detallitos que fue el retoque. Sin embargo, veamos más acá adentro. Subo. ¿Ya? Subo. ¿Ya? Uy. Se que me va a hacentar cuesta arena, pero está bien. Un saludo. ¿Ah? ¡Suscríbete al canal!